Usted, Isabel, dio órdenes de no trasladar a los hospitales a 7.291 personas durante la pandemia. Personas que vivían en residencias y que ustedes, su gobierno, dieron esas órdenes de no trasladar a los hospitales a esas personas. Usted a día de hoy no ha pedido perdón. Su ex consejero de políticas sociales, el señor Alberto Reiero, lo está declarando en los tribunales y lo ha escrito también en este libro, Morirán de forma indigna. Usted ya no se puede esconder por más tiempo de la verdad. Usted tiene que dar explicaciones, tiene que pedir perdón y tiene que tratar de reparar el daño causado de los familiares. Este es uno de los problemas más graves, este es uno de los hechos más demenciales que ha podido ocurrir durante esta legislatura y por eso, como no quiero que se siga escondiendo de la verdad, le quiero hacer entrega. No, no, se lo ruego no me lo acerque, gracias. No, se lo agradezco, pero no. Gracias. No, no invada mi espacio, gracias. Tú me lléveselo. Bueno, fíjese, señor Ayuso, ¿hasta dónde llega su falta de empatía, su falta de ética? Que incluso rechaza recoger este libro, Morirán de forma indigna, de su ex consejero de Políticas Sociales, Alberto Reiero, que insisto, lo ha escrito en este libro, pero lo está también declarando en los tribunales. Hemos hecho más por la vivienda pública sin estar en el gobierno que ustedes. Hemos recuperado 1.721 viviendas que ustedes vendieron al fondo Buitre Goldman Sachs en el año 2013 y lo hemos recuperado porque los tribunales les han obligado a ustedes, ustedes no querían, han puesto todo tipo de trabas, les han obligado a que esas viviendas vuelvan al patrimonio público. Usted, Isabel, lleva cero viviendas públicas y yo llevo ya 1.721. En realidad no llevan ustedes cero, en realidad llevan menos 600 viviendas, que son las viviendas que han hundido ustedes a los vecinos de San Fernando de Henares. Y lo han hecho ustedes porque ustedes han preferido hacer una chapuza con el señor Florentino Pérez, con su amigo Florentino Pérez, aquí está usted con él en el palco, mientras que un montón de familias en San Fernando de Henares han perdido sus vidas. La política de vivienda no la puede seguir marcando idealista y la patronal inmobiliaria en compadreo con el Partido Popular desde hace casi 30 años. Yo, como me llamo Alejandra Jacinto, les aseguro que lo que vamos a hacer en la Comunidad de Madrid es aplicar la ley de vivienda estatal para que bajen los precios de los alquileres, es desde luego duplicar el número de viviendas públicas que existen en la Comunidad de Madrid hasta llegar a las 50.000 y es crear también un instrumento a 10 años que es la inmobiliaria pública madrileña. Voy a hacer una pregunta, señora Ayuso, ahora que no tiene el pinganillo. La pregunta es cuánto se ahorra una persona que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid cobra 1.500 euros al mes, más o menos 23.000 euros al año, y cuánto se ahorra una persona que, por ejemplo, cobra lo que usted, una renta de en torno a 100.000 euros. No sé si se lo sabe. ¿Me lo puede decir? Ya se lo digo yo con su calculadora. La calculadora del IRPF de la señora Ayuso. Fíjese, una persona que cobra 23.000 se ahorra 167 euros. Una persona como usted que cobra 103.000 euros anuales se ahorra 1.343 euros. Esa es su política fiscal. La señora Ayuso no se comporta como una presidenta, se comporta como una comercial al servicio del Grupo Quirón. En la Comunidad de Madrid tenemos recursos suficientes, no solo para tener una buena sanidad, sino para que se incluyan cuestiones como las gafas, como el dentista, como que haya psicólogos suficientes en los centros de salud o la fisioterapia también. También tenemos recursos suficientes para tener centros públicos educativos en todos los barrios, en todos los municipios, y no, como sucede hasta ahora, que hay 55 pendientes de construir. También para poder tener residencias públicas que no ofrezcan comida podrida a nuestros mayores, porque eso ha pasado a lo largo de este año. Y eso no es posible en la Comunidad de Madrid porque tenemos unos gobernantes que no creen en lo público. La gente necesita políticos en los que se pueda confiar, políticos que no sean hipócritas, políticos que sean coherentes, que no hablen de paguitas como el señor Osorio, y luego bien que perciban el bono social. Gobierna para algunos más que otros, y en concreto usted ha gobernado bien para su hermano, para su hermano Tomás, que insisto, se ha llevado una mordida de 286.000 euros cuando morían al día 700 personas, como le dijo el presidente de su partido, el señor Pablo Casado, al que usted, después de denunciar ese caso de corrupción, lo que hizo fue cortarle la cabeza. A veces me preguntan por qué hago todo esto. Y siempre respondo lo mismo, lo hago por mi hija, lo hago porque me preocupa de verdad su futuro, porque quiero que cuando se pone mala haya un pediatra en su centro de salud, porque quiero que pueda estudiar en una escuela pública y el día de mañana tener un buen empleo, porque quiero también que cuando sea mayor se pueda independizar y tener su propia casa, porque quiero que pueda desarrollar su propio proyecto de vida, porque quiero que pueda respirar aire puro, aire limpio, y porque quiero que sea feliz. Por eso te pido que el próximo 28 de mayo vayas a votar y que lo hagas por ese amigo que paga 900 euros de alquiler, que lo hagas por esa enfermera que no da abasto en el centro de salud, o por ese profesor de la escuela infantil de tus hijos, o por tu madre o por tu abuela que necesita que la cuiden bien. Por eso te pido que votes, que votes por los tuyos, que votes por los nuestros, que votes por ti, y estoy convencida de que si votas con esperanza, con ilusión y con valentía podemos ganar Madrid. Gracias por ver el video.